hola amigos qué tal estáis bienvenidos al canal hoy amigos les voy a traer lo que será un vídeo de cómo nos pasamos el boss en alfa en el mapa de ragnarok si amigos en el server de flipar estamos haciendo unos eventos y con unos amiguetes nos hemos pasado el boss de ragnarok en alfa pues eso amigos sin esperar más damos paso al vídeo no si entran si entran si la mitad del cuerpo está adentro y que sea una pata cambia otro red secante rápido te quedan 16 segundos porque ese está medio dudoso vamos a ver si entra o no 5, 4, 3, 2, 1, vamos, respeto, ah, broma más chicos a la mantícora la tenemos ahí siluad neutral alex ya el el ole? a la de tiempo, bloma la puta semana el adió? a no que pasó? eeeh alex que? te seguro un macho? te seguro un macho a ti? no tengo el solo un rex ¿Ale después moverte un poco? Así, ya ¿Mantengo el prof activo o lo va a ir? Sí, mantengo Joder, me sigue cargando Eh, chicos, hombre El dragón creo que está bugueado en los árboles, eh O sea que aprovechate la manticora Cuando no caiga al suelo, venga, denle caña Póngalos Oh, Pipe! Vale, eh Para que me liberen un macho nomás Para servir el lujo de pareja No tengo lujo de pareja Eso es lo que me está acabando ahorita Disparele en la manticora si tienen con que dispararlo No tengo que disparar la manticora Yo sí tengo con que dispararle, pero... Oh, Pipe, Pipe, puede liberar Pipe, me puede liberar uno de tu... Ay, ya la... Guad Guad, es mi macho Cualquier macho muere, cualquier macho No me interesa ver que se da No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ya lo liberé Es que tiene cagando, va a morir Es que tiene como la sanperra de vida Le llama un buen chayo que liberé Sí, sí, muchas gracias Yo tengo ahorita... Ese yute tiene multuras ascendente No muere ese yute así nomás Con disparas es que esa más Porque la manticora no me va a poner Puta, la multura de el... Quienes me vas a la manticora cambera Ataca, ataca, ataca Ataca Chicos Que se nos acaba Que se nos acaba el tiempo Le metí 500 de una por día ¿Qué pasa con el dragón? El dragón se buqueó Baja guachis, baja guachis Pero mejor que se quede buqueado allá Si no se va Chicos, cuidado con el enredo que tenéis aquí Que me enredáis Pero ¿Quién es el? Ataca, ataca Ponganla a atacar No, es que si no atacamos no No aprovechamos cuando ya Es que me enredan, tío Me voy yo por un sitio Y vienen todos para donde yo vengo No vengan donde yo estoy, hombre Vamos a percibir la matícula A ver ese JT como está Está viola el JT Tío, pegarle, pegarle a la mantícora Que se nos acaba el tiempo Yo no tengo a ¡Poco,oco,oco! ¡Ey está Yuuki cochino! ¡Yuuki pegado! ¡Es el que me ha bloqueado! Esos rexes allá atrás de killing me ¡Guelven de roca! Si, que se... ¡Guelven lo voy a hacer pochón ahorita! ¡Guelven lo voy a hacer pochón! ¡Vámonos! ¡Qué WTF que dices esos dos! ¡Son tres! ¡Cuidado tío! ¡Cuidado con los golems de roca! ¡Pero y la alam anticora! ¡Pelea, pues pelea! ¡Para su pueblo! ¡Para su pueblo! ¡Ey esa porquería! ¡Guelven de roca no muere! ¡Tiene mucha vida! ¡Le dan poca vida el golems! ¡Le dan poca vida el golems! ¡Para! ¡Me, me, me, me va a fumar todo el golems con la pistola tec! ¡Chicos! ¡Me da que no lo vamos a hacer, eh! ¡La matará mucho con la manticora! ¡Si! ¡Es que no baja esa manticora! ¡Y le pasa a spawnear golems! ¡Y le pasa a spawnear golems! ¡Ah! ¡Pero puto! ¡Va a botar la moto grande! ¡Me da que no! ¡Ah! ¡Pero puto! ¡Atencia la matícora! mira mira que viene que viene está aquí grita 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 venga bufa es el sufrido para asustar lo que he visto está bufando muy bien adelante la mitad de él lo he visto que le bufa a esa cosa de atrás atrás ahora sí me llevo a pelear por mi carácter la vida que se va bajando la vida la vida la vida vamos ah no si baja que están los goles le va a caer matraca porque ahí están los reces y mi reces está los goles, baja que los reces y los goles baja baja acá guachimba acá te espera la ¿dónde está tío? baja baja loca lo bueno que el dragón está bugueado tío y allí lo podemos matar con los francos tío le bajamos mucho la vida venga va venga venga que está en la mierda ya tío le murió ¿Vale? Yo le digo que está la tigernia ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, muevan los rexes para que nos desbudeemos Ey, el dragón se ha desbudeado, ¿eh? Eh, cuidado, cuidado La cobroca ¿Pero el yuti se volvió el yuti? Oh, pero la verdad es que el yuti no tiene que estar pegando, eso lo bufea No sé por qué el yuti pega Y no tiene que estar acá en la ataca No sé por qué es el tigerno Primiendo al dragón como si hubiera un rex Listo, ataquemos ¡Ataquen! 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 ¡Tocan ataque! ¡Ataquen! ¡A todos al dragón! ¡Venga! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me... ¡Me... ¡Me bubiaron! ¡Hombre! ¡No hay pósito! ¡Aquí está todo mucho, muy bonito! ¡Vale! Tío, si lo ale neutral a los resets tío, que están ahí estorbando ¿Cómo estás en el dragón? ¿Cómo estás en el dragón? ¡Cuándo muera! ¡Cuándo muera! ¡Ah! ¡Cuándo muera! ¿Cuándo muera después? ¡El dragón está en la mierda eh! ¡Pero cómo! ¡No logramos ya! ¡Ah! Tienes que golpearle con el palo de la tachita Bueno, no lees que maten el Jutin El Jutin está cagado, chico, para ver esa pellejada Ala, 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 ala Las palas de que aprendí Y yo también, tío, bien, perfecto Hey, chico, quítale la tachita Yo la quiero, yo la quiero Sacarle la tachita Por fin, no me la da ¿Quién agarró los Los cosos, estos? Yo tengo el escudo Y el escudo de la manticora también Ah, pero me refiero en el elemento La cabeza de la manticora, la cabeza del lagún El elemento, eso La cabeza de la lagún Si se murieron rex, busquen las monturas A mí no se me murió tampoco Yo tengo, la cabeza de la lagún la tengo yo La cabeza de la lagún la tengo yo A mí me tienen bugueado A mí no se me murió ningún rex tampoco A mí no me han atacado a la tachillería, ¿por qué? A mí no me han atacado, yo la saqué yo ya Ah, ya Ah, es que yo la quería No le va a dar nada, había que el lagún la que... En la nave, busquen esas aliadas ¿Cuántos elementos hay que dar el dragún? Porque lo confiñé con el mío y no me di cuenta Creo que era 140 A ver, espera un... Si algún otro tiene la cabeza de la manticora Llamo al rex para ver si me puedo salir Yo estoy llamando al mío a ver si viene Bueno chicos, pues ya está hecha Oye, nos vimos medio apretados No, al final hicimos fácil Pero que estábamos tardando demasiado tiempo con la manticora Al principio no estamos demorando demasiado Pues eso es todo amigos Este ha sido el video de hoy Si les gustó el video, suscríbanse al canal y denle al like Si queréis más videos como estos o de otro tipo Pedidlo en los comentarios Apoyar el video en los comentarios por favor Muchas gracias por ver mi canal Y hasta otra amigos Chao Chao